La irrupción de animales salvajes en la calzada sigue siendo un problema que causa entre 800 y 900 accidentes cada año en la provincia de Soria. La sobrepoblación de corzas es la gran culpable. Esto se explica, entre otras cosas, porque los cazadores prefieren los machos por el valor de la cornamenta. Por ello, desde el Servicio de Medio Ambiente se anima también a cazar corzas con medidas como la adoptada esta temporada de dejar de exigir el precinto. El cazador se da cuenta que eso es un problema para su coto, que es un problema para la reserva de Urbión, el no cazar hembras, porque al final, ¿qué es lo que consigues? Consigues un desequilibrio poblacional. Lucas incide también en el aspecto educacional, tanto para dar una imagen menos negativa de la caza, pues genera mucho valor añadido, como dentro de los propios cazadores. Otro aliciente debe venir por un beneficio económico extra para este colectivo. Comentar el uso de la carne. Es una medida turística importante. Tenemos cada vez más restaurantes donde se ofrecen menús cinegéticos. Eso revaloriza mucho nuestra zona, nuestra provincia. Según el responsable, actualmente la población de ciervos y jabalís en Soria está en cifras normales. La administración también aplica otras medidas en las carreteras que no siempre garantizan la seguridad. El 96% de la superficie de la provincia de Soria es cinegética. De ella, 875.000 hectáreas pertenecen a 450 cotos privados.